Nueva línea NERF ACU STRIKE, lo último en tecnología de dardos para alcanzar un mejor desempeño. Con dardos diseñados para una mayor precisión, elevando el reto de NERF a un nivel superior. Esto es NERF ACU STRIKE. Conoce los nuevos lanzadores Alpha Hug y Falcon Fire. Y los dardos NERF más precisos. Cuando cada lanzamiento cuenta, así es como jugamos. Encuentra más en NERF.com NERF ACU STRIKE